Se trata de una iniciativa auspiciada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Andújar en colaboración con la Peña Flamenca Los Romeros, que tendrá lugar el día 30 de junio en el patio exterior del Palacio de los Niños de Don Gómez, a partir de las 10 de la noche. Actuarán el Pele, David Palomar y Lucía Leiva, Alcante, Niño Sebe, Rafael Rodríguez y David Navarro, al toque y al baile Belén Ariza y su grupo. Este festival es todo un referente a nivel provincial. María José Bueno, Edil de Cultura. Afortunadamente, a la conclusión de ese primer gazpacho, todo el mundo tenía claro que debería repetirse. Y 32 años después sigue creciendo, superándose año tras año, dándose cita en él, primeras figuras del flamenco y artistas de primer orden, como es el caso del gran elenco que este año nos hará disfrutar. Alcante, el Pele, David Palomar y Lucía Leiva. Al toque, Niño Sebe, Rafael Rodríguez y David Navarro. Y al baile, Belén Ariza y su grupo. Las entradas estarán a la venta en 7 euros y 5 euros para jubilados y carnes joven. El gazpacho flamenco lleva 32 ediciones con esta. Hemos recorrido casi toda la geografía de nuestra ciudad de escenario en escenario. Uno muy bonito que a mí me gustaba mucho era la Plaza de Santa María, el rinconcito enfrente de la Casa de Cultura. Pero bueno, eso era un disloque hasta que dimos con el Palacio de Don Gómez, que es donde mejor estamos viendo flamenco, puesto que es un marco inigualable. Además, como es tradicional, se podrá disfrutar del buen cante a la vez que se podrá degustar un vaso de gazpacho andaluz.